¡Como! ¡Qué rico! ¡Como! ¡Ay, mamá! Rompe esa cadena, que cadena tu amor Rompela si quieres, que esperándote estoy Ya no piense más, si la vida es así Si él es un problema, yo no lo seré Vive tu vida, si nunca la viviste Amame y verás, que dulce es el amor No te engañes más, y goza conmigo Que las horas pasan, y los días también Rompe esa cadena, que cadena tu amor Oye, negro, no lo pienses más Si él es un problema, yo no lo seré Rompe esa cadena, que cadena tu amor Rompe la sillera, muchacha Que esperándote estoy para tu amor Oye, rompe esa cadena, que cadena tu amor Vive tú, vive tu vida Oye, negro, no lo pienses más Amame y verás Rebala tu negra Rebala tu negra Rompe esa cadena, que cadena tu amor Oye, negro, no lo pienses más Si él es un problema, yo no lo seré Rompe esa cadena, que cadena tu amor Rompe la, rompe la si quieres Que esperándote estoy para tu amor Oye, rompe esa cadena, que cadena tu amor Pero que rica, muchacha Oye, mira Que esperándote estoy para tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!